Bueno que nos ha llegado. Yo no sé por qué me ha llamado Friti, mira. El desayuno mi té en mi tetera de todos. Muy como las galletas imperiales, aquí, que las muerdo en el galletero. Del lado oscuro, porque tienen galletas, ¿no? Yo tengo el café ahí. Y ahora nos han llegado esto. Qué maravilla. Es un tostador con la cabeza de Baby. Que saca las tostadas. Pero es que viene con sorpresa, mira, mira. Qué guay. Además he cuidado todos los detalles, mira. Si las quieres más tostadas, las pones en el lado oscuro. Si las quieres más claritas, en el lado luminoso. Más bien. Tiene que ir para sacar las migas, poner lo típico de una tostadora, pero bueno. Pero Baby, casi en tamaño real. Más majo. No. 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 No.